Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Llorando mi destino, llorando mi mala suerte Y al mundo ya cambiará Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Llorando mi destino, llorando mi mala suerte Y al día cambiará Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida muchachita, amor, amor de mis ensueños Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida muchachita, amor, amor de mis ensueños Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida muchachita yo te quiero, yo te adoro Y de Perú para Chile, para mi amigo Jesús Si es que es navegante y con sentimiento oído Vamos llegando Grava María, por favor Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Llorando mi destino, llorando mi mala suerte Y al día cambiará Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida muchachita, amor, amor de mis ensueños Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida muchachita, yo te quiero, yo te adoro Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Vida muchachita, amor, amor de mis ensueños Vida de mi vida yo te quiero, yo te adoro Venga muchachita yo te quiero, yo te adoro Y para el mío de siempre Juancito yo y la rapido Enviva el rey Aquí has venido Si ya no te interesa mi cariño Aquí has venido ¿Acaso te divierte mi amor, niña? Dime que quieres Que si quieres nos quede dado como amigo ¿Por qué prefieres? ¿Por qué previensas a buscar este cariño? Ten mi piedad Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Porque cada vez que yo te veo No recuerdo lo que dijiste por tu hijo Ten mi piedad Si hiciste de mí lo que has querido Si por ti no di lo he perdido ¿Qué más quieres de mi cariño? ¿Por qué te adoro? ¿Por qué te adoro? Para la familia Se te permite Producto hidrobilógico El punista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!